Oración al Espíritu Santo por la salud de un hijo. Espíritu Santo, fuente de sabiduría y dador de vida, me arrodillo ante ti, con un corazón cargado de preocupación y esperanza, implorando por la salud de mi hijo. Tú que eres el consuelo en la aflicción y la fuerza en la debilidad, te suplico que envuelvas a mi hijo con tu presencia sanadora y restauradora. Ruego que desciendas sobre él con tu poder curativo, tocando cada parte de su cuerpo que necesita sanación. Restaura su salud, fortalece su cuerpo y renueva su espíritu, para que pueda recuperarse completamente y viva la plenitud de vida que tú deseas para él. O Espíritu de sabiduría, guía a los médicos y a todos los profesionales de la salud que lo atienden, para que con su conocimiento y habilidad, puedan encontrar las mejores soluciones para su bienestar. Que sus manos sean instrumentos de tu curación y que sus mentes sean iluminadas por tu luz. Te suplico, dulce Espíritu, que también desfortalece y serenidad a nuestra familia durante este tiempo difícil. Que podamos confiar en tu infinito amor y misericordia, y que nuestra fe en tu providencia se fortalezca a través de esta prueba. Gracias, Espíritu Santo, por tu constante presencia y tu inagotable amor. Amén.